El Coro Cero Lima El Coro Cero Lima El Coro Cero Lima la marina de guerra y al iniciar la guerra con Chile fue el primero en acudir al llamado sin dudar. El día de hoy conoceremos aspectos de la vida de don Miguel Grau Seminario, el caballero de los mares. Miguel Grau Seminario. Nació en la ciudad de Piura el 27 de julio de 1834. Cuando el niño Miguel Grau vio al mar se sintió profundamente impresionado. Desde el primer día pasó horas y horas sentado en la playa, distrayéndose con el vaivén de las olas. A los nueve años de edad se embarcó como grumete, es decir, como ayudante del capitán, en el buque mercante Tescua. Durante diez años navegó en distintas naves, recorriendo diferentes puertos de Asia, Estados Unidos y Europa. Se casó con doña Dolores Cabero Núñez, con quien tuvo diez hijos. Fue un amoroso esposo y abnegado padre, quien en su última carta pide a su esposa cuidar de sus hijos y darles educación, como única herencia que siempre ha deseado dejarles. Miguel Grau también participó en la política. En 1876 fue miembro del Partido Civil y se desempeñó como diputado por Paita. Defendió en el Congreso los intereses de Paita y también la necesidad de que el Perú se arme. Hizo un informe en el Parlamento pidiendo la compra de buques, pero el gobierno de entonces no los compró. Llevado por su gran patriotismo, Miguel Grau Seminario se dirige al Parlamento para pedir una licencia. Lo había pensado mucho y sentía que podía hacer más cosas por el Perú desde el monitor Huásca. La guerra con Chile se había iniciado. Don Miguel Grau es conocido como el Caballero de los Mares por sus acciones solidarias con el enemigo. El 21 de mayo de 1879 se produjo el combate de Quique, donde se hundió la corbeta Esmeralda, que estaba al mando del chileno Arturo Prat. Grau ordenó salvar a los sobrevivientes del buque vencido y también recogió las pertenencias de Arturo Prat, y se las envió a su viuda, junto a una conmovedora carta. Entre las pertenencias de Arturo Prat se encontraba su aro de matrimonio, fotografías familiares, objetos religiosos, entre otros. Todo fue enviado a su viuda en un acto humano digno de un héroe como Miguel Grau. Asimismo, la viuda de Prat respondió al gesto de Miguel Grau con una carta de agradecimiento, reconociendo su caballerosidad. El 8 de octubre de 1879, la división peruana es interceptada por las fuerzas chilenas. Grau ordena al comandante del buque peruano Unión salvar a su tripulación, quedando solo el monitor Huáscar para enfrentarse con la escuadra chilena. Grau murió luego de que una granada lanzada desde el cócrane impactara en la torre de mando del monitor Huáscar. Entre los oficiales que aún quedaban decidieron hundir la nave, para lo cual abrieron las válvulas del Huáscar. Pero los chilenos aprovecharon la inmovilidad de la nave para abordarla y rápidamente obligaron a los maquinistas a cerrar las válvulas y botar el agua que había ingresado. De esta manera, el Huáscar no llegó a hundirse. Actualmente, el Huáscar se encuentra en la base naval de Talcahuano, 500 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Miguel Grau es uno de los héroes más populares del país, tanto que en 1999 fue elegido en una encuesta como el peruano del milenio. Cada 8 de octubre debemos reconocer el gran heroísmo de don Miguel Grau, quien fue un ejemplo de honestidad, valor y patriotismo en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito parlamentario y militar. Siempre demostró que cuando la patria lo necesita, debemos acudir a su llamado. Nosotras, como estudiantes, debemos cumplir nuestra labor para que nuestra patria tenga un futuro mejor, como siempre lo quiso el Caballero de los Males. Gracias. Gracias.